En la estructura del municipio de Leones, con la nueva administración panista, la Dirección de Obra Pública presentará una propuesta al Ayuntamiento para fin de que sea eliminada una dirección operativa creada durante la gestión de Bárbara Botello y la cual era dirigida por Misael Mexicano, envuelto en múltiples polémicas y escándalos. Hoy ni más ni menos se sabe que hay una denuncia penal por presuntos moches que se solicitaban a los contratistas para darles obra. Lo anterior se dio a conocer durante la instalación de la Comisión de Obra Pública en la que el titular de esta área, Carlos Cortés Galván, resaltó que al eliminar una dirección como esta, el trabajo y las decisiones serán tomadas directamente por él como titular y las consultas serán directas al consejo del organismo de la institución. Esto como parte de las modificaciones en los esquemas de trabajo que está teniendo esta dirección de obra pública en la nueva administración municipal. Cortés Galván también puntualizó que revisarán las obras de las empresas que han trabajado previamente para la administración municipal y determinarán si el desgaste que ya se registra es natural o se debe a que sean obras mal hechas. Además dijo que otra propuesta será que la sociedad civil, como cámaras empresariales y colegios, trabajen de la mano con la dirección de obra pública para garantizar que los contratistas que incumplan con tiempos y que carezcan de profesionalismo no solo sean vetados, sino que además sean excluidos del padrón único de constructores y de otras entidades también. Así lo planteo. Pienso realizar las evaluaciones, el historial que ya ha tenido, para ver a lo largo del tiempo las obras que han ejecutado, con qué calidad se han hecho, si las han terminado en tiempo y cuál fue el resultado, inclusive poder monitorear las obras que están hechas para ver la calidad a través de varios años y poder definir si eso fue una degradación no natural o fueron mal hechuras de obra. El otro criterio que ahorita estamos tratando de implementar es las empresas que no tuvieron un rato trabajo y que no tengo manera de ver historiales, pues la idea ahora es probarlas, darle su oportunidad y evaluarlas.